Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís. Vamos con la información en vivo. Otro caso, otro feminicidio engrosa las cifras de la violencia contra las mujeres en Bolivia. Cristian Sayles nos informa. Bueno, sí, muchas gracias. Estamos acá en la FECB Nacional. Vamos a hablar con el coronel Mercado. Otro caso de feminicidio, coronel. Sí, buenas tardes. Sí, eso sí. Al promediar las 11 y 30, un vecino de la localidad de Chaycuriri, Potosí, provincia de Caripullo, nos informó sobre el hecho que se habría suscitado en esta comunidad. Resulta que habría ingerido bebidas alcohólicas, una pareja se estaría trasladando y en el trayecto, por la discusión, se los habría visto discutir, habría dado fin a la vida de su pareja y posteriormente al llegar ya a Chaycuriri, se habría quitado la vida, ingresando a su inmueble, sacando un artefacto explosivo con su fulminante, se habría quitado la vida también el agresor. ¿Cuántos feminicidios hasta el momento se han registrado, por favor? Bueno, en la FECB tenemos un total de 78 casos que hemos atendido. Otras unidades habrían atendido otro tanto, que la cifra llegaría a 89 aproximadamente, que refiere la Fiscalía. Una cifra bastante alarmante, ¿no? Claro, las cifras son alarmantes. El año pasado se han registrado 102 casos y este año estamos muy próximos a hacerlo y tenemos todavía tres meses más por delante. ¿Qué se está haciendo para cometer toda esta situación? Bueno, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia está especializándose. Hemos recibido el mandato a través de un decreto supremo, por el cual la FECB debe ser una fuerza altamente especializada. Estamos capacitando con un curso de instructores, en este momento estamos en proceso y tenemos un curso en bomberos, también paralelo, donde se está capacitando en la atención a víctimas de infante, niño, niña, adolescente y mujeres. Entonces, estamos entrenando y también mejorando las capacidades con el sistema informático. Muy amable, coronel. Bueno, este es el programa que tenemos acá desde la FECB, compañeros. ¡Gracias!